La verdad que una sesión particular desde el principio, porque fue después de casi 19 meses la primera vez que volvemos a tener el recinto con los 46 legisladores y legisladoras presentes después de un largo periodo de virtualidad o sesiones mixtas hoy volvimos a tener la Casa de las Leyes de Río Negro llena y eso creo que fue ya un motivo de satisfacción desde el principio de la sesión. En cuanto a los proyectos tratados, creo que hubo una amplia variedad de leyes e incumbencias que hoy tuvieron tratamiento normativo, desde leyes económicas como fue la autorización al Poder Ejecutivo para la utilización de herramientas financieras para el año 2022 que le permitan sortear deficiencias estacionales de caja incluso dentro del mismo mes, leyes que tienen que ver con lo ambiental como beneficios fiscales e impositivos a la movilidad sostenible baja de impuestos para los vehículos híbridos o eléctricos en este caso leyes que tuvieron tal vez el momento emotivo de la sesión como fue la visibilización de la semana del síndrome de William con madres y pacientes de esa patología presentes aquí en el recinto y algunas leyes importantes como son la gratuidad garantizada por el gobierno rionerino para la escrituración de los trámites a aquellos poseedores de vivienda del IPPB, estamos hablando de más de 5.000 viviendas que el Estado rionerino se va a hacer cargo por su cuenta del costo de las escrituras así que creo que hubo leyes de todo tipo, que tuvieron largos y profundos debates y lo bueno es que de a poco vamos retomando lo que durante mucho tiempo no estuvo permitido y ahora de poco va apareciéndose a lo que era la vida normal de cada uno de nosotros antes de la pandemia así que ojalá la próxima sesión que será dentro de alguna semana vuelva a tener este mismo marco aquí en el recinto de la legislatura Gracias por ver el video